¡Taxi! ¿Qué significa ser taxista hoy en día? Es un trabajo, un trabajo como cualquier otro, sí con sus peligros de noche, con ir viviendo solamente, no se puede hacer otra cosa. Uno lo toma como un trabajo más, lo que sí le pone empeño y dedicación para que todo salga adelante. Y ser taxista, bueno, es una profesión como cualquier otro, como un carpintero, como un médico, es una profesión. Es linda, es linda profesión, sí, es linda porque tenés mucho contacto con la gente y hay mucha gente muy amable y hay que destacarlo porque hoy en día, bueno, se habla de todo lo malo, pero hay mucha gente muy amable y muy buena. Y uno aprende, aprende de la gente y de los problemas de la gente y hay mucha gente que tiene problemas y se los cuenta uno. Hay gente que no está por ahí bien, hay gente que está muy bien y de todo tipo, de pasajeros, es largo enumerar todo lo que le pasa a uno arriba del taxi. No, aconsejar no, escucha y por ahí opina, pero son viajes y historias. Y sí, bastante, somos los psicólogos de la ciudad. Mucha gente se desahoga, ¿no? Se desahoga, se descarga. Viene de distinta manera, viene alegre, viene triste, viene nerviosa, pero bueno. Y nosotros tenemos que tratar de hablar con ellos, de entenderlos, de escucharlos principalmente. ¿Se rompen esos tabúes del tipo machismo, arriba del auto, ese que mandan a lavar los platos? Son muy pocos, los hay, pero muy poquitos, muy poquitos. Sí, se me ha dado que han subido y han dicho, ay, llegaremos, sí, cosas así, viste. ¿Está orgulloso de su profesión? Sí, gracias a Dios, de esto vivo. ¿Está orgulloso de su profesión?